¿Qué queremos? ¡Franco! 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 A pesar del frío y el apagón, padres de familia y alumnas de la institución educativa Francisco Antonio de Sela realizaron una vigilia al pie del arco parabólico de la ciudad. Por culpa del gobierno, el FAS está en lucha por culpa del gobierno. ¿Qué quiere el FAS? ¡Franco! La medida de protesta se realiza al cumplirse un año por haberse declarado inhabitable la infraestructura del colegio. El mismo tiempo, llevan las alumnas de primaria y secundaria estudiando en diferentes instituciones educativas. Estamos a un año prácticamente desde que hemos salido del colegio y no se ha aprobado siquiera el expediente técnico. Ya se han vencido los plazos y estamos muy atrasados. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? El director prácticamente no nos está apoyando tampoco y no es dable. Se tiene que unir junto al presidente de APAFA en la lucha. Debemos estar unidos realmente para que esta marcha sea contundente. Institución educativa Francisco Antonio de Sela estuvo considerada en el plan de reconstrucción de colegios emblemáticos del gobierno del expresidente Alan García Pérez. Los padres de familia saldrán en protesta hoy y exigirán a las autoridades locales solucionar el problema. El Estado no puede. La ciudad de Tacna, la región de Tacna tiene plata. Para eso tiene que asignar el presupuesto, hermanos, padres y familia, que tenemos que ganar ese presupuesto a través del gobierno regional, a través del alcalde provincial, porque nosotros tenemos plata asigirada en nuestra ciudad de Tacna. Los 200 estudiantes del colegio esperan que el gobierno central acelere la elaboración del expediente técnico para la reconstrucción del colegio. Hace unos meses, el director explicó que este expediente tiene un avance del 90%, asegurando que en abril podrían iniciarse las obras. Sin embargo, no hay noticias al respecto. ¡Gracias!